Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos con números suficientes la reunión de Comisión de Legislación General. Y el orden del día, esperen que... Acá está el temario, el orden del día. Le voy a pedir a Guillermo, al secretario, que los nombre. Y si están de acuerdo, como ha sido trabajado en asesores, y si viene con consenso, pasamos a la firma los dictámenes. Perfecto, gracias, Lucas. Primer punto del orden del día, expediente 3940D2021 de la diputada Landrycini, Susana. Expediente 20S2021, proyecto de ley en revisión del Honorable Senado. 2535D2021 del diputado Martín. Expediente 1389D2022 del diputado Casareto. Expediente 4204D2022 del diputado Héctor Valdazzi. Expediente 3520D2022 del diputado Fagioli. Expediente 926D2022 del diputado Miguel Nani. Expediente 814D2022 del diputado Daniel Goyán. Expediente 2032D2021 del diputado Martín Berongaray. Esos son todos los puntos del orden del día, Lucas. Muchas gracias, Guillermo. Han empezado a circular los dictámenes para la firma de los diputados y las diputadas. Si no hay ningún orador o oradora que quiera, diputada Camaño. No, Presidente, yo voy a firmar todos, por supuesto, porque yo creo que es muy importante los proyectos, y esto lo digo en serio, porque lo he visto a lo largo de toda mi vida. Pero después tengamos la valentía de ponerlo en el recinto, muchachos, porque arrugamos a último momento. Entonces, los que estamos en la comisión, que sabemos lo que significa que un diputado pueda tener en una ley determinada cuestión que hace a su región, y que por ahí en el centralismo porteño, a algunos necios les ocasione risa, banquémoslo. Yo quiero tratar el kimchi en la próxima sesión y no quiero que nadie me venga a cargar. Gracias, gracias, diputadas. Comparto las palabras respecto de la importancia que tienen muchos proyectos para una localidad, una región, para el interior, lo que significa una manifestación del Congreso, y que por ahí esa visión porteño-céntrica la desdibuja y algunas veces hasta la ridiculiza. O transferencias a universidades para regularizar situaciones dominiales, la verdad que son importantes para la vida en particular de esa comunidad. Gracias, diputada. Si no hay más oradores... Sí, diputada. Yo sé que va a ser polémico, pero me parece que no tenemos que hablar de territorialidades, no es una cuestión de porteñismo-centralismo, es de las reposeras de Twitter. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ser muy claros, también nosotros explicar en qué consiste nuestro trabajo y cómo algunas propuestas que para algunos son insignificantes, para otros realmente son trascendentes. Gracias. Muy bien, vale la aclaración, diputada. Si no hay nadie más, y no se vayan hasta que firmen el dictamen, damos por concluida la reunión. Gracias. 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 Gracias.